¿Qué es el proyeccionista? Francisco de León, escritor y doctor en filosofía, desde niño vio con su padre que el ser cácaro era una labor de vida más que un oficio. La gente se emplea para hacer algo, se emplea para trabajar en un cine, se emplea para conducir a lo mejor un vehículo, se emplea para lo que sea, pero ya no hay gente que tenga ese oficio, esa forma vital de hacer las cosas y eso yo creo que sí se extraña profundamente. Cada función, pese a lo que uno podría pensar es diferente, entonces era controlar los carretes, por lo menos yo cuando recuerdo a mi padre le toca la transición de cuando las películas estaban en doble carrete, que era por lo que había intermedio, de hecho el intermedio se hacía en la película porque teníamos que cambiar el carrete y ya después echar a correr el segundo, pero le toca la transición cuando cambió la tecnología y empiezan a llegar en uno solo. Recordemos que en esos días incluso cuando de repente estaba una película, podíamos ver de repente cómo se quemaba, en la pantalla podíamos ver cómo se quemaba, cómo aparecían las llamadas quemaduras de cigarrillo, que son esas pequeñas quemaditas que luego se ven en la película, etc. Todavía estábamos sujetos, el pelito que luego se veía por ahí bailando, entonces eran accidentes muy comunes a la hora de estar proyectando, porque evidentemente las condiciones físicas desde el proyector no estaban tan protegidas. Pero la tecnología y los cambios en la manera de proyectar construyeron una nueva forma de ver y vivir el cine. Por ejemplo me decía que una película como La novicia rebelde duro creo que cerca de un año en cartelera, porque volvemos al punto, no había video, entonces era la forma de verla, entonces era otra forma de conocer el cine. Entonces fue muy paulatina la desaparición de este tipo de empleo. Yo algo de lo que lamento de las condiciones del cine contemporáneo es que ya no hay salas cinematográficas. Antes ir al cine era prácticamente como ir a un templo, era voy al cine. Yo detesto tener que entrar a un centro comercial para tener que ir al cine. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Montserrat Vázquez. Notimex.